Esta es una exposición muy importante porque es la exposición de El Ciclo de Oro de Sánchez Kelis, un artista no solamente renombrado en nuestra provincia, sino también a nivel nacional. Exclusivamente la exposición que se inauguró trata sobre un periodo de 10 años, de 1970 a 1980, en el que esta artista produjo una serie de obras donde se visibiliza su trabajo y experiencia técnica, también el contenido, la forma, el color. Esta exposición estuvo curada por Perla Jujiana, que vive ahora en España, y su hija, Claudia Sánchez, que también estudió pintura junto al padre, y bueno, es actualmente escritoria y ha sacado varios números sobre pinturas de Oscar Sánchez Kelis. Y en esta exposición cobra una importancia muy grande lo que es la obra Relato, ya que ellas lo que hacen es un análisis muy reflexivo, analítico, interpretativo de toda la obra de Oscar Sánchez Kelis en este periodo, invitan al espectador a una reflexión más personal, más íntima, a ver ese lado más metafísico que tenía esta artista, más allá del contenido formal. ¿De cuántas obras estamos hablando que se están exhibiendo? Tenemos un conjunto de 24 obras que se complementan con un audiovisual, donde tanto Perla Jujiani como Claudia Sánchez van haciendo un discurso analítico sobre cada obra, es decir que el recorrido también se hace en el marco de este video, que va explicando el contenido simbólico de cada una de las piezas que podemos ver en esta exposición. Bueno, esta actividad se suma un poco al objetivo que tienen de ir visibilizando artistas y trabajos que son de renombre en la provincia. Exactamente, aparte de esta exposición no solamente que visibiliza a aquellos artistas que fueron pioneros, como ser Oscar Sánchez Kelis, los que formaron parte de Susana Geraldi, y otros artistas más que se formaron en lo que fue el taller de arte regional de nuestra provincia, de donde salieron los primeros docentes y formadores de artistas, de las artistas que hoy en día trabajan como gestores, artistas activos que realizan exposiciones, sino que también marca la presencia para lo que va a ser luego el Museo de Arte Contemporáneo de Oscar Sánchez Kelly. Así que la idea con esta propuesta también es que del Instituto de Cultura se visibilice, no solamente la figura, sino también las obras que llevó a cabo Sánchez Kelly, para que justamente al momento de su inauguración podamos ver el bagaje completo de este artista. ¿La gente cómo puede acceder justamente a estas obras? Bueno, el museo está abierto de lunes a viernes por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 17 a 20 horas. También pueden acceder con entrada libre y gratuita todos los días. También pueden ver nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba MUA Museo, y también en Facebook como MUA René Bruso, en donde también en paralelo a las exposiciones comentamos, compartimos y difundimos otras actividades complementarias como talleres, también hacemos clínicas, también conversatorios, que son actividades que sirven más que nada para la difusión y la educación a partir del arte y la cultura.